Nunca vi consejos y me enamoré Corras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Me gustó el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Me gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Y esto se oye bonito Esto es Marvin Records ¡Gracias! ¡Gracias, Raúl! Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanca Una almohada repleta de sueños Pequeños Ya te aburrió todo lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que vi en mis bolsillos Vacíos Vacíos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro Oro El amarillo del oro Te busco más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!